hola amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo como pueden darse cuenta esta vez vamos a elaborar esta bellísima invitación o este portarretratos que es el segundo uso que yo le veo de con tema de my little pony disculpen por no hacer la introducción como se debe sin embargo me iba a tardar más y terminar con ese vídeo ya me urgía publicarles este nuevo modelo la intención es darle la doble funcionalidad porque como sabemos muchos la invitación se entrega pasa la fiesta y se tira y por qué no a ocupar este de yo diseño poniéndole alguna foto de nuestro de nuestra hija de nuestro bebecito y que se ve súper bonito bueno espero que les guste si es así por favor regalemos un like suscríbanse comenten y bueno no se diga más y comenzamos los materiales son muy poquitos y son los siguientes necesitaremos la plantilla la cual como siempre se las dejo para que la puedan descargar esta viene configurado en tamaño tabloide y su sugerencia se puede imprimir en un coche o en opalina 225 gramos tijeras y estilete silicón líquido y listón y es todo y el procedimiento es el siguiente y vamos a empezar cortando la parte que es el sobre o la parte de la portada la parte frontal tal como lo vamos a ver aquí en el vídeo en realidad es cosas que es fácil cortamos en línea recta no tiene mayor complicación y aquí lo que va a venir y que nos va a tomar un poquito más de tiempo es cortar la parte interior del marco que es o mi idea fue hacer en forma de nubes y aquí quise tomar la la mezcla de lo que es muy representativo de de esta caricatura que es el las nubes sobre el arco iris y así quise que fuera una tarjeta demasiado dinámica por eso es que puse por separado y como se van a dar cuenta en la plantilla los otros personajes que en el sticker para que ustedes los corten por separado y los puedan ubicar donde ustedes gusten dentro del marco y que se vea bonito no sé si ya les había comentado pero yo hacer cortes así con el estilete y en curvas me súper relaja pero bueno es sí definitivamente es tomarse un poco el tiempo para hacer todos estos cortes y hacer el corte de los stickers para una vez que ya lo tenemos podamos armar nuestra tarjeta como nosotros como queramos perdón plegamos por la mitad ya saben que para ser empleados pueden apoyar por la punta redonda de la tijera y sin problema queda perfecto en esta parte vamos a hacer el corte de la tarjeta interna embargo son clips que se me perdieron y para finalizar la invitación sólo le vamos a pegar un pequeño muñito en la parte de abajo eso también es como sugerencia sin embargo creo que levantó también mucho la invitación y así es como ha quedado esta parte y bueno así es como queda la tarjeta ahora vamos a ver la opción de cómo podemos acomodar la la tarjeta para un portarretratos bueno y como pueden ver aquí es muy fácil simplemente vamos a ubicar primero la foto que vamos a poner como lo estamos viendo aquí vamos a colocar algunas cintas adhesivas sobre la misma portada para que sí para que esto sirva que al ponerla sobre una base firme quede y se puede abrir y quede sin mover si no necesitamos de ponerle algún otro accesorio o alguna otra cosa y bueno así es como se ve en realidad a mí me gusta me gusta mucho como se pueden dar cuenta es un procedimiento bastante fácil nada más es que puedan descargar las plantillas y como este vídeo iba a ser muy corto les voy a poner también algunas ideas que pueden usar con esta misma temática para el cumpleaños que van a festejar y bueno para decoración sin duda tiene que predominar los colores del arco iris ya sea en tonos fuertes o en tonos pastel podemos mezclar globos en la tela de tulva perfecto con este con esta temática para nosotros vamos a ver algunas propuestas y que todas llevan tul se me hace muy bonito ponerles una cola así con tul de diferentes colores o en un solo color como los podemos ver aquí y bueno para los pasteles hay bastantes opciones y como les comentaba como son todos los colores del arco iris no es como que estar pensando en un solo tono es mezclar todos de manera que armonicen completamente y se ven bellísimos para los dulceros las propuestas pueden ser muy bien hay muchas cosas que podemos elaborar nosotros mismos pudiendo usar bolsitas cajitas como podemos ver aquí solo recortando los personajes y poniéndolos sobre una cajita con globos y así se ven bastante bonitos y esto es todo para el vídeo de hoy y nos vemos hasta la próxima bye